... Aquí, en Becerril Cesar, municipio con gran riqueza artística y cultural, nació el mejor, el ídolo, el cantante, Rafael José Orozco Maestre. Rafael Orozco Maestre tuvo la dicha que el primero que cantó en el Michael Square Garden de Nueva York. Nuestra música vallenata lo hizo Rafa en Nueva York. Rafael Orozco fue entre los músicos un hombre incomparable, que fue muy una persona especial y de caché. Ni el tiempo ni la distancia han logrado callar el sonido de su canto sentimental, que aún retumba en cada rincón de nuestro pueblo. Cómo nos duele cuando sabemos que el ser amado no quiere, pero hay razones que nos impiden y no pueden demostrarnos que nuestros son sus quereres. Los quereres y es delicioso cuando te sientes muy cerca de esa persona. Los quereres y es delicioso cuando te sientes muy cerca de esa persona. Nos vemos. Vamos a ver. Gracias por ver el video.